Todos los martes y jueves el Parque Rincón del Arte, ubicado en la Quinta Norte y Tercera Poniente de Tuxtla Gutiérrez, se llena de risas, alegría y esperanza. Y es que al lugar acuden niñas y niños de diferentes edades para recibir clases gratuitas de iniciación a las artes. Bueno, empezamos con el proyecto de iniciación a las artes los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Actualmente tenemos una plantilla de 16 niñas, las cuales están tomando el taller. Creemos mucho en que los espacios públicos deben de ser dinamizados, que las artes son un elemento vital para poder jugar, para en tiempos complejos también poder generar esquemas de acompañamiento. Y eso lo hacemos a través de distintos lenguajes artísticos. La pintura, la plástica, el teatro, los títeres, la música. Y pues bueno, hacemos una combinación de todo eso en los talleres. Bueno, pues los talleres son gratuitos, no hay ningún costo. Esto se está manejando que sea de una edad de 6 a 12 años. Como parte del programa de rescate de espacios públicos, las autoridades municipales han fomentado la realización de talleres en este lugar, que desde los años 80, fungía como una casa de asistencia para la enseñanza de la pintura. En ese entonces, el encargado era el maestro Tajira. Sin embargo, el sitio dejó de funcionar en 1994 debido a los problemas de desbordamiento del Sabinal. La respuesta es muy positiva, sobre todo porque es un espacio con una historia. El Rincón del Arte es un espacio que había sido abandonado y que se está recuperando a partir de la ciudadanía en conjunto con la institución. Entonces, vamos para hacer 15 días y pues la dinámica es muy bonita porque las mamás y los papás tienen siempre una propuesta solidaria para poder continuar. Y la idea es seguir creciendo, tanto en tener mayores talleres, como también poder hacer que este espacio tenga más actividades culturales. El maestro Tajira generó muchas propuestas y sobre todo varias generaciones de artistas, sobre todo hablando de la pintura. El Rincón del Arte Carlos Fray es un espacio icónico y parte de lo que estamos haciendo es poder reactivar este espacio para que la ciudadanía lo ocupe, para que hagan este lugar suyo y poco a poco podamos seguir teniendo más y mejores actividades. El Rincón del Arte es un espacio para todas y todos, por eso la invitación está abierta para aquellos que quieran sumarse a dar talleres en beneficio de la cultura. Y pues hay otras instituciones las cuales también desarrollan sus proyectos solidarios y sobre todo cooperativos a través de las artes en las instalaciones de este rincón. El personal administrativo se encuentra aquí de 9 a 3 de la tarde, con gusto los recibimos, aceptamos las propuestas, pues la idea es poder darle vida a este espacio y estamos abiertos a cualquier propuesta que venga en pro del arte, la cultura, las infancias y la rehabilitación de los espacios públicos en Tuxla. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.